Esta fue la frase de despedida del sacerdote católico Semei Lukumi a sus feligreses en su última eucaristía en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Pradera. La gente me ha mostrado mucho el cariño y eso ya como que disipa la nostalgia, disipa la nostalgia. La gente me ha mostrado que se hizo un trabajo y la gente lo recibió. De modo que más que nostalgia estoy con la alegría que da la labor cumplida. De modo que estoy con esa alegría propia del cristiano que ya se hizo la labor que tocaba hacer. Ahora a dedicarle un tiempo a mi vida en el estudio. La despedida al padre Semei Lukumi fue muy emotiva, con abrazos, lágrimas y mariachi. De parte de toda la comunidad, padre hoy quieren decirle muchas gracias por la inmensa labor que ha ejercido durante todo este tiempo. Y quieren desearle mucha suerte y muchos éxitos en la nueva etapa que hoy comienza. A ver ese aplauso, bien pero bien fuerte para el padre Semei. Y empezamos con una dedicación muy especial y eso dice amigo. Tengo dos trabajos. Primero estudiar, que es la razón de ser de mi salida de pradera. Ir a estudiar Derecho Canónico en la Universidad Javeriana hasta sacar el doctorado. Esa es la propuesta. Y lo segundo, hacer un trabajo pastoral con los hermanos de la Anunciación en Bogotá. En la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Esa es mi labor. ¿Piensa regresar a pradera? No, eso ya le toca a mi Dios decidir si vuelvo o no vuelvo. Pero estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Mi deseo es que todos tengan un año de la fe lleno del amor de Dios, de la misericordia. Y que tengan, no un feliz, sino un santo año nuevo 2013. 31 de diciembre de 2012 termina su misión pastoral como párroco. El premítero Semei Lukumi, sacerdote pradereyo. Dios le guíe sus pasos. Dios les bendiga y en nombre de todo el pueblo de pradera. Muchas, muchísimas gracias. Gracias.